Y ya que estamos finalizando el 2023, vamos a hacer un breve resumen de tu año a nivel competitivo FMS España, subcampeón, FMS Internacional, campeón, Red Bull Batalla Regional de Madrid, campeón Red Bull Batalla Nacional de España, campeón, y Red Bull Batalla Internacional de Colombia, campeón Y para terminar el año, pues puede culminar con el campeonato de FMS España No ha estado mal, ¿no? El 2023 No, joder, ha estado bastante, bastante bien O sea, es verdad que ya el año lo empecé con muchas ganas Porque es verdad que, bueno, se me ordenó mucho la vida a nivel personal Y es verdad que era un trabajo que depende tanto de lo mental Tener como la vida muy ordenada y la cabeza muy ordenada te ayuda un montón Y nada, lo empecé con un montón de ganas y volví como con ganas de competir y demás Y luego, pues bueno, se ha ido dando también los resultados, como tú has dicho Que también pues ayuda bastante Y nada, ha sido un muy muy buen año O sea, lo que pasa es que a mí se me ha hecho como muy largo Desde que anunciamos en febrero, por ejemplo, que íbamos a volver a competir en Red Bull Hasta enviar pruebas regional, nacional, tal Por el camino también te comes toda la FMS, tal, no sé qué Ha sido como, uff No, no tenía como dos meses seguidos de decir Estoy tranquilo, recupero para la siguiente, ¿sabes? Entonces yo creo que también por eso ahora mismo Cuando ha terminado la Inter de Red Bull Me ha dado como el bajón de tensión, de presión, de todo Y me he quedado en plan como Goku cuando se metía en el líquido, ese azul Con los cables en la boca y todo Estoy como que necesito que me reinicien como un Tamagotchi, tío Y empezar de hacer el 2024 Pero bueno, todavía me he quedado un par de cosas en 2023 Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Es como que esa mierda también afecta, yo creo, a las defensas Cuando uno pasa como por un proceso de tensión y presión alto Como cuando pasa A mí me ha pasado muchas veces de tener épocas estresantes Y la he soportado Pero luego cuando para y a ese momento Cuando ha superado eso es cuando te viene todo Cuando de repente tu cuerpo nota las afecciones de todo A nivel mental, a nivel físico Y es una mierda, tío Porque es lo que tú decías Es como si te hubiese pasado un camión por encima Después de un montón de meses Sí, 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 es totalmente fatídico, tío Además me da mucha cosa Porque es como A ver, te lo digo esto con confianza Porque yo confío en mi forma de ser Como para que sé que Aunque se interprete mal No va a ser así Pero ahora que me da un poco de cosa Que me ha dado ya el bajón Antes de las finales de FMS España Porque es como en plan A tres días de competir Nunca había estado tan Fuera mental y físicamente De decir Yo ahora mismo estoy Para que me den las campanadas ¿Sabes? O sea, no estoy para que se me ponga Un tío adelante a decirme Que es un hijo de puta Y no sé qué Entonces es como tal Que luego sé que voy a ir Y voy a intentar cumplir Y que mi forma de ser es así Pero es verdad que me ha dado Un bajón O sea, yo creo que no había tenido Un bajón de adrenalina Tan grande en mi vida O sea, es como que cualquier rato Que tengo libre Me duermo Soy como un periquito, tío O sea, en plan Es que soy como la mascota De esta casa En plan En cuanto una persona no me hable Durante diez minutos seguidos Me desmayo No sé No sé O sea, es lo que te digo Para mí ha sido un año Que ha sido mucha presión Porque, joder Desde que anunciamos Que íbamos a volver Ya estaba en la final De la Internacional Con no sé quién No había enviado ni el vídeo Y es como Ya, pues sí, es verdad que De hecho, este año Creo que de la madurez mental Y de las cosas Que más orgulloso estoy Pero por mucha madurez mental Que tengas Al final es un nivel De presión y de exigencia Que es muy, muy alto Y que cuando pasa Pues lo que dices tú Te vienes a bajísimo Y ahora reiniciar A coger energía Todo lo que pueda Dormir todo lo que pueda Y bueno A afrontar lo que queda Te preguntaré por eso Por ese proceso De vuelta y demás Pero Vamos a hablar sobre Muchas cosas Pero Entre ellas obviamente La reciente final Internacional de Red Bull Pero antes quiero preguntarte Por el que para mí No sé si tú lo considerarás Igual Es el último De tus puntos de inflexión No hablo de De esa final con Gacyr Donde por primera vez Desde que participas en FMS Se te escapa el título De campeón Y ya que no estamos Acostumbrados a ver A Chuty perder Imagino que para ti Es tan poco habitual Como para nosotros ¿No? ¿Qué diría? ¿Qué cambió en ti En ese momento? Porque supongo que Tuvo que ser O sea Aunque considerasen La posibilidad No es la primera batalla Que pierde Y demás Pero era algo Que al menos en FMS No había ocurrido ¿Qué cambió? O sea En tu mental En ese momento ¿Qué produjo Ese segundo puesto? Pues la verdad Tío Me lo tomé mucho mejor De lo que pensaba Porque me gustó Lo que hice O sea Si es verdad Que luego La réplica Me vi más flojete Pero me gustó Terminar las tres últimas jornadas Tanto con Suic Como con Hande Como con Gazir En ese nivel Me gustó mucho Y luego Es verdad Que me ayudó mucho A llevarlo también mejor Que la internacional Era muy pronto Y yo me veía Como con Me veía Más complicado Ganar La nacional Que la internacional Porque por mi forma De competir Como que Internacionalmente Me siento mucho más cómodo Creo que mi Mi forma de competir Mi personaje Está mucho más enfocado A A ese circuito Más internacional Y bueno Y creo que me venía muy bien Y me lo tomé Como así En plan Bueno Esto es algo Que he ganado tres veces El otro chaval También lo ha hecho Bastante Bastante bien O sea Azir había hecho Un niño increíble Y lo hizo bien Y creo que muchas veces Cuando pierdes La gente Como que te quiere Volver a ver ganar Y te da ese empujón De ahora si tienes que ganar Y me daba como un lore Muy guapo De cara a la internacional Y bueno Lo enganché un poco Por ahí Lo enfoqué directamente En En FMS Internacional Y Intenté eso Pensarlo por ahí Después de De Esta Red Bull Internacional Digamos que se cierra El círculo Se da La eterna deuda ¿No? Este año Anuncian la vuelta Gana regional Nacional Internacional Y el proceso Imagino que ha tenido Que ser Jodido Por lo que decías Porque es que No te daba tiempo Ni siquiera Ok voy a tomarme un mes Para focalizarme en esto Entrenaré Y visualizaré las cosas Para que vayan saliendo bien Pero como te digo O sea La presión no habrá sido Moco de pavo Porque Incluso leí que había Cambiado de hábito Que había ordenado tu vida Tanto a nivel deporte Como alimenticio Y demás Para hacer ese despliegue De energía Que te ha tocado hacer Estos meses Y quería saber Cómo ha gestionado Todo eso Tío Porque supongo No tiene que ser fácil El hecho de que Como tú decías antes Anuncias que vuelves A una competición Y la gente ya te esté Viendo en la final Internacional Ganándole a Yo que sé A Gacir A Asesino A Mecha Cómo se gestiona Eso a nivel mental Y especialmente Te lo pregunta Alguien que es Súper impaciente O sea Que es como que También un ejercicio De paciencia Sí O sea Para mí Para empezar Era como Dar el paso O sea Fue como lo más complicado Realmente Se me hizo muy fácil Al final Por el motivo Tan guay Que hubo detrás Pero es verdad Que apuntarte Desde una regional Y tal Cuando ya Estás acostumbrado A competir Más en internacionales A ir a batallas Por invitación Que va directamente A la internacional Donde cobras un montón Y tienes que ir A una regional gratis A competir contra gente Que prácticamente Todo el mundo Va a saber Toda tu vida Tú no sabes nada Tú tal Y que bueno Que al final también Joder Siendo honestos O sea No se ha dado Y yo sabía que este año Posiblemente no se daba Pero es en plan Si a mí me pasa Lo de David contra goleades O contra gente Que ya es muy conocida Y que ellos no bajan al parque Porque le hacen Lo que me pasa a mí Con ellos En escenario grandes Pues imagínate Que me toca a mí Contra chavales Todavía más desconocidos Digo es que el efecto Puede ser criminal Sabes Pero bueno Al final se dio el paso Y hizo un poco La de la del Cholo Sabes decir Mira yo en la regional Solo voy a empezar En la regional Ya te digo Durante todo el año Era en plan Bueno pues En entrevistas O tal Que quieres una final De España Con Arcano Te imaginas Una interformada Y es en plan Bro Yo estoy en la regional Yo me imagino una final Con el Babi Y unos cuartos Muy guapos Con el Ético Y ya Eso es lo que me imagino Sabes Y he intentado ir quitándome presión Así cuando dos más Y directas por a lo que sea No entrar Y decir Tío yo tengo que estar centrado En lo mío Porque es que puedo ponerme aquí A bokear A decir que no Yo en la rama Que voy a elegir En la internacional No sé qué Y pierdo en cuartos de regional Y ya está Y es lo que hay Entonces bueno Ha sido eso Ya te digo Un proceso De ir fijándonos fecha a fecha De tener muy claro Que se podía pinchar Porque hay compañeros Que también son muy buenos Y que han pinchado En esa fase Yo por ejemplo En 2016 Perdí en la nacional Que de segundo Entonces que no O sea Yo he tenido la suerte Que siempre que he participado En Red Bull He llegado hasta la internacional Pero no significa Que tú siempre Que te apuntes a Red Bull Llegas a la internacional Ni de coña Ha sido Ya te digo Un proceso también De intentar ser honesto De decir Oye Sabemos que este año La narrativa está más guapa Está más a nuestro favor Obviamente La gente va a tener más ganas De que ganemos Que en 2017 Pero no por eso No van a dar las cosas Entonces hay que Trabajarlo Hay que sufrirlo Hay que llegar En el mejor nivel posible Y céntrate En los rivales Que tienes Y ya está